Muy bien, muy buenos días. En primer lugar tengo que felicitar al presidente Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, y quiero destacar las buenas relaciones que siempre hemos mantenido entre los gobiernos de Asturias y de Castilla y León. Y quiero también agradecer la presencia aquí de otros presidentes autonómicos, el presidente Roda, el presidente de Galicia. En realidad son muchas las cosas que nos unen. La apuesta por el desarrollo de las infraestructuras comunes entre Asturias, Galicia, Castilla y León, el corredor atlántico del noroeste, y la apuesta por las infraestructuras todavía que tenemos que seguir mejorando es algo especialmente relevante. También la apuesta por la recuperación del equilibrio roto entre los ganaderos y el lobo nos parece fundamental. Son muchas más las cosas que nos unen. Trabajar por generar oportunidades, empleo y actividad en todo el territorio del interior de nuestras comunidades autónomas, es decir, luchar contra la despoblación. Gracias. 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 Gracias.